Hola amigos que nos están viendo, bueno, hoy no directamente por el tema que todo mundo se supone que sabe con el tema de Facebook, este miércoles 13 de marzo, ya estamos nuevamente en nuestra transmisión, justo en punto de las 18 horas, se va a grabar y cuando tengamos la oportunidad pues subimos este video, pero prácticamente nosotros estamos al pie del cañón aquí con nuestra edición en Mezco Radio, tu espacio emprendedor y ¿qué crees Joaquín? Tenemos dos amigas invitadas, ahorita está con nosotros Andrea Cos y en un ratito más va a estar con nosotros Claudia. ¿Qué es Joaquín? Joaquín, Andrea, ¿qué tal? Bienvenida. Pues nada, en esta ocasión nos toca grabar el programa debido a una bronca que tiene ahí Facebook e Instagram y WhatsApp y todas estas redes sociales que a estos últimos tiempos ya no podemos vivir sin ellos. Definitivamente y sobre todo literal los que viven, ese es el problema, ¿no? No, los que vivimos porque de alguna manera nos sirve para comunicarnos con el mundo, ¿no? Y para estar presente en el mundo, digo, hace 10, 15 años esto era prácticamente imposible, pero pues estamos ya en un proceso vertiginoso de cambio y de transiciones y de evolución social que nos permite que estas brujerías cibernéticas nos conecte al mundo. Así es, y de hecho si no existieran, pues no creo que hubiéramos hecho Mescorradio, ¿verdad? No creo, ¿eh? ¿Cómo lo haríamos? O no sé, a lo mejor con otro modelo, no sé, la verdad no, no, no. Bueno, digo, sí me imagino, ¿no? Me imagino las grabadoras porque yo hace algún tiempo, este, amigos, me ponía a hacer radio, ponía mi micrófono, mi grabadora, una grabadora, es decir, un aparato, una cosa así gigantesca con un cassette, ¿no? Y me ponía a grabar y hacer ahí comentarios y demás, y entonces lo ponía, pero con un altavoz, ¿no? Y esa era mi radio. Bueno, regresaríamos a esa época, pero bueno, mientras ahorita que la tecnología y lo que acaba de decir Joaquín del Facebook e Instagram, pues seguro más tarde se actualiza y subimos este video. Pero regresando con nuestra amiga Andrea Cos, que la dejamos aquí, que nos estaba escuchando, bienvenida Andrea, muchísimas gracias, de verdad, siempre cada día o cada miércoles nos ponemos muy contentos, contentas, porque hay mujeres y hombres emprendedores de Oaxaca que nos dicen, pues queremos estar, ¿no, Joaquín, aquí en Mescorradio? Y pues eso nos motiva, que nos dan un voto de confianza, de poder estar participando en este espacio, como lo hemos dicho, que no es como tal un formato de radio o de televisión, pero que es una plataforma que sirve, ¿no? Un poco de los dos. Bueno, es un poco de los dos, pero es en este contexto, pues más de amigos, más de relajo, ¿no? Más de cuates. Más de cotorreo. Sí, de cotorreo. Yo iba a decir rechisme, pero no es de cotorreo. Y damos la bienvenida a Andrea. Andrea, pues bienvenida a este espacio, a Mescorradio, tu espacio emprendedor. Ya estuvimos platicando un ratito con ella, ¿cómo se dice? Fuera del aire, que me encanta, me encanta. Siempre quise decir eso. Pues aquí es tu espacio para decirlo. Y ya nos estuvo platicando su historia de emprendimiento, que además, Andrea, pues cumple… ¿Qué crees, Joaquín? Andrea va a estar como entre los dos conceptos. Dentro de Mescorradio, tenemos el espacio que se llama Oaxaqueños sin fronteras. Y además, eres una emprendedora, porque nuestra amiga Andrea es oaxaqueña de corazón, pero de nacimiento de Morelia, Michoacán. Entonces, también es una oaxaqueña sin fronteras. Yo no la conozco, pero es un lugar hermoso, por lo que he visto en otros. Sí, perfecto. Y Andrea, pues bienvenido, bienvenida, perdón, Andrea. Pues muchas gracias, estoy muy agradecida por el espacio, por la oportunidad para platicar sobre este proyecto, Misanga. Y pues sí, efectivamente, no soy nacida en Oaxaca, pero ya eché aquí raíz. Es una ciudad que quiero, que aprecio mucho. Desde antes de conocerla ya me llamaba, me llamaba. Y la primera vez que vine en el 2008 yo dije, yo quiero vivir en Oaxaca. Y se me hizo. En este verano cumplo cinco años viviendo aquí. Tengo una hija que ya nació aquí. Aquí me casé con mis chapulines y me quedé. Sí, tenía que ser los chapulines. Son los que hacen que nos quedemos. Sí, sobre todo, sí, los chapulines. Bueno, por ahí dicen, ¿no? Que comen chapulines y ya no te vas. Sí, así es. Pues como nos están escuchando y viendo, Andrea Cos, que ya radica en esta ciudad hermosa, en Oaxaca de Juárez, pues en el estado de Oaxaca, lleva cinco años viviendo en esta ciudad y sobre todo con su proyecto, ¿no? Que nos has comentado que iniciaste hace nueve años. Fue allá en tu estado. En Morelia. Cuando iniciaste ese proyecto. ¿Y cómo fue que te animaste o cómo fue que llegaste a hacer estos diseños? Fue una historia como un poco sin planearla mucho. Yo pertenecía a un colectivo y en ese colectivo hacíamos cosas con nuestros recursos, ¿no? Siempre era todo autogestionado. Y un día pensamos que era buena idea aprender algo como un oficio, algo que nos ayudara a tener recursos para el colectivo y para nosotros como un trabajo, ¿no? Y así una chica nos dio un día una clase de estas técnicas de Shakira. Y al final nadie más siguió haciéndolo y yo seguí como de forma autodidacta aprendiendo. Entonces yo veía piezas de Shakira en el mercado, en las calles de grupos huicholes y decía, ¿y cómo se hace, no? Entonces yo empecé como a tratar de aprender la técnica por mí misma. Y al principio pues sí las piezas eran como copiar, ¿no? Para aprender y entender cómo estaban hechas. Y así poco a poco fui desarrollando un estilo propio, patrones propios. Y pues así hasta que llegué aquí a Oaxaca tuve una segunda clase con otro gran maestro, Pedro Robledo. Y… pero todo… yo creo que un 80% de lo que yo sé ha sido autodidacta. Y pues sí, hay muchas influencias étnicas, pero también creo que he logrado hacer un estilo propio y que ya es como característico. Ya como que muchas de mis clientas y amigas ya saben, ¿no? Cuando ven una pieza mía es de Andrea, es de mi sanga, ¿no? Y pues así como a los dos años de esto que te cuento con el colectivo, fue que yo decidí… Te ves muy guapo o guapa. Guapo. Te va bien el color, Paquita. Sí, justo iba a ser eso. Ponerme unos aretes. Claro, sí, pruébatelo. Me gustas mucho, así. ¿Verdad? Y con los dos, ¿verdad? Con los dos. Perdón por la interrupción. Pero sí, interrumpimos a nuestra amiga Andrea, que nos estaba contando su historia tan bonita. Para lucir aquel. Pero se ve bien. Y no necesita tener el hoyito ya, esa compresión. Y sobre todo, ¿no? La versatilidad de tus piezas, que prácticamente trascienden géneros. Sí, y bueno, ahorita traje piezas de aretes, ¿no? Pero tengo gorras, tengo separadores para libros, pulseras. Tengo unas pulseras que son con código Morse. Entonces ya me dicen, oye, quiero que le pongas mi fecha de aniversario. Oye, no intentes. Quiero que le pongas un nombre. O quiero que le pongas… Yo cuando las lancé, eran con una intención, ¿no? Vamos a ponerle intención a estas pulseras. Entonces, como gratitud, sonreír, vivir, ¿no? Y ya de ahí la gente empezó a decirme, pero yo quiero que me pongas con el nombre de mi hija. O que digan resiliencia, o que digan, ¿no? Depende de lo que uno quiere impregnarle como a esa pieza. Y muchas de mis piezas están como en esa onda. Yo trabajo mucho con mandalas. Y los mandalas para mí han sido como una forma también como de terapia. De cierta forma, como una meditación al momento de estarlos tejiendo. Y llevan también como una… Pues no sé cómo decirlo, pero llevan como una cosa especial cada pieza, ¿no? Y algunas de mis clientes me lo han dicho. Es que yo siento como algo padre, ¿no? Con estos aretes. Y también trabajo con formas como muy… Pues basadas como inspiradas en la naturaleza. Tengo unos anillos que están inspirados en las bailarinas de mar. Que tienen como un movimiento así muy de onda, así muy elegante. Ahorita no los traje. Pero como que me inspiran cosas que me ponen contenta también, ¿no? Y yo creo que también se reflejan los colores. O sea, como la explosión de colorido y de… Y hay personas que se identifican y que les gusta. Y se aprecia cuando hay esa conexión. Porque hay piezas que a veces se quedan meses, meses y no se venden. Y digo, a lo mejor no les gusta o qué pasa. Y de repente llega alguien y me dice, wow, está padrísimo. Esa era para mí, ¿no? Y era para ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que trato de que todo el proceso desde la producción vaya como en esa temática, ¿no? De buscar un espacio agradable para trabajar, música o quizás estar tomando un agua rica en ese momento. O estar medio jugando con mi hija y medio trabajando. Y al final creo que todo eso se refleja hasta el momento de llegar y vender una pieza o subir la foto en redes y que digan, oye, está muy padre, me gustan estos colores. Y a veces también trabajo como en cosas muy personalizadas, ¿no? De repente alguien me dice, oye, tengo un vestido para una ocasión especial, quiero que me diseñes algo con estos colores, ¿no? Entonces, va. Y hasta ahora nadie se ha quejado. Perfecto. Qué interesante, ¿verdad, Joaquín, lo que nos comentan nuestra amiga Andrea? Digo, y sobre todo, pues, viéndolo. Más nosotros que estamos ahorita aquí de cerquita, de cerquita, viendo los diseños, pues, están hermosísimos. La verdad, sí, se te antojan ponértelos. Ahora entiendo por qué Joaquín se animó con este par de aretes, que además son de prensador. ¿Cómo se le dice? Que no tienen… Pues, como apresión. ¿Apresión? No sé, como… no sé, la verdad, cómo se llamen. Pero es así, apresión. Esa, ajá, es a tu apresión. Pues, yo me voy a probar unos, claro, que están súper interesantes. Pero, bueno, platicando contigo, tengo una curiosidad, Andrea. ¿Cómo fue que…? Bueno, sí nos comentaste, ¿no?, de manera general, que te enamoraste de Oaxaca. Pero, ¿en qué momento decidiste me quiero quedar a vivir? Porque Oaxaca te enamoras cuando… incluso yo soy del Estado, pero soy de la región del Istmo. Entonces, no conocía Oaxaca de Juárez, la capital, la región de los Valles Centrales. No lo conocía como lo conozco ahora. Pero siempre hay algo que te enamora y dices, esto me fascina. Pero hay un punto en nuestra vida que nos hace decidir quedarnos, que es lo muy diferente. ¿A ti qué te motivó o qué fue lo que te hizo decidirte decir, me quedo en Oaxaca? Pues, también fue sin mucho plan. Yo llegué de vacaciones hace cinco años, en julio, van a ser cinco años. Y yo me vine con mis maletas y dije, pues, me voy a Oaxaca y hasta que se me acabe el dinero, ¿no? Y llegando, dije, bueno… Ya se acabó el dinero. Bueno, antes de que se acabara, dije, voy a buscar un trabajo y voy a trabajar para seguir conociendo el Estado. Ese era el plan, ¿no?, de momento. Entonces, resulta que me meto a trabajar a un café y me sentí muy bien recibida, ¿no? Era un café de una amiga muy querida, Lorena, y su esposo, Patrick, un sueco. Y una amiga que tengo, que es muy querida también ahí, Nayeli. Entonces, hicimos como un grupo de trabajo y de amistad muy padre. Entonces, yo como que dije, no, pues, ya como que me siento a gusto. Entonces, dije, voy a rentar un cuartito y me voy a quedar dos meses. Y después dije, bueno, yo creo que voy a rentar un departamento y me quedo seis meses. Entonces, de repente dije, no, yo ya me quiero quedar, ¿no? O sea, no, ya tengo un trabajo, me gusta. A mí me enamora el centro de Oaxaca, los colores, la calidez de las personas, la comida, o sea, todo, todo. Una de las ciudades más bellas también, en la ciudad de Morelia. Sí, Morelia también es muy bonita y tiene mucha riqueza cultural. Y digo, no es porque yo menosprecie mi ciudad, pero hubo como algo que a mí me hizo clic en Oaxaca desde la primera vez que vine. Y me gusta también que es una ciudad pequeña. Hace unos meses estuve una temporada en Morelia, cinco o seis meses, y ya no me sentí igual. O sea, como que dije, no, me gusta la ciudad pequeña. No te hallaste. Ya no me hallé. Le dije a mi esposo, vamos a regresar porque ya, yo siento que ya tengo aquí una raíz, ¿no? Y quiero mucho a Oaxaca. Y la maternidad también me permitió como dar ese paso ya de sentirme parte de la comunidad, ¿no? De tener amigas, mamás con quienes nos echamos la mano, nos solidarizamos. Y poco a poco también se han abierto oportunidades con mi proyecto. Los primeros años fue un poco difícil, pero porque también Oaxaca tiene mucha artesanía. Y la gente es muy conocedora, entonces tienen también como gustos muy, pues son conocedores, ¿no? Entonces, llegarle también al gusto de los oaxaqueños fue un reto. Y fue abrirme, empezar como desde cero, ¿no? Entonces, ahorita que he logrado tener como un grupo de clientas y de amigas y espacios de ferias donde ya me empiezan a ubicar o les gusta lo que hago, y que de repente hacemos que los trueques porque les gustó. Entonces, digo, yo creo que es un muy buen momento para mi sanga para seguir, ¿no? Y seguir impulsándola. Yo me dedico a la casa y este es como mi ingreso y mi trabajo y mi pasión, ¿no? Pero en algún momento fue también como mi trabajo de tiempo completo. Entonces, como que dije, estoy en un buen momento para seguir, ¿no? Y seguir como, pues en el gusto, de alguna manera decir, de los que ya me he ganado. Sí, claro. Y pues coinciden contigo, pues muchas mujeres, ¿no? Que eres una mujer muy joven, digo, aquí no preguntamos edades, pero se ve una chica, una chava bien joven. Y en ese proceso de la maternidad y complementar una actividad de emprendimiento, digo, primero pues se nota, ¿no? Los trabajos que son de calidad, están hechos con amor. Los ves y te enamoras y quieres comprar todos, créanme, todos están hermosos. Y ya estoy viendo unos diseños que combinan, ¿no? Ay, con la luz amorada, que con tal ropa, ¿no? Porque todo está precioso. Pero en este tema de las mujeres, ¿no? Que luego nos preocupa cuando ya estamos en el tema de la maternidad, cómo autoemplearnos, generar un ingreso, pero sobre todo sin dejar de atender, ¿no? Lo que es la parte de los hijos y más cuando están pequeños. Y es un proyecto que prácticamente coincide con la vida de Andrea, una chica entusiasta, contagia con todo lo que ella nos está diciendo, nos motiva, realmente nos inspira, nos gusta este proyecto que coincide con el objetivo, Joaquín, de Mesco Radio, tu espacio emprendedor. Los que apenas están viendo esta parte del video, que yo he visto que muchos, y también me ha pasado cuando veo algunos videos, y quiero que termine rápido, le voy avanzando, le voy avanzando. Entonces, por eso repetimos, de repente, como las intervenciones, nos acompaña aquí en este espacio nuestra amiga Andrea Cos, de la marca Misanga, que por cierto, Misanga tiene un significado. Sí, es una palabra portuguesa, que así se le llaman a las chaquiras o cuentas de vidrio. Entonces, yo fue también, yo no planeo mucho, si se dan cuenta. Tenía una roomie que era brasileña, y estaba yo empezando como a buscar el nombre, y veía mis trabajos, y me decía, ah, en Brasil les decimos Misanga. Y dije, ah, me gusta, y se quedó. Perfecto, mire. Sí. Un nombre corto, además no es tan complicado. Y es curioso, porque sí, es curioso saber, ¿no? Misanga, ¿qué significa? Sí, sí. Además suena, suena como algo artesanal, ¿no? Así es, Joaquín. Sí, da la idea, qué bueno. Una pregunta, este, bueno, yo tengo aquí rondando muchas preguntas, pero una que me asalta, y que me ha saltado siempre, desde que conocemos a emprendedores, artesanos y demás, si consideras esto como un trabajo. Sí, definitivamente. Es difícil llegar a decir, requiere como mucho compromiso, requiere un profesionalismo, que de repente hay personas que no lo ven, no lo entienden a lo mejor si te ven vendiendo en un lugar, o lo pueden tomar como un hobby o como algo, pero no. O sea, a mí, de hecho, este proyecto me ha enseñado mucho de eso. O sea, ser cumplido con los tiempos de entrega, hacer bien las cosas, ¿no? O sea, que tú saques a vender unos aretes, no es nada más como sentarte de hobby y tejer, sino implica hacer un diseño, pruebas, qué sale, qué hilo va mejor, qué material, este, de mejor calidad, inversión, planear, hacer difusión. Ahora con las redes sociales, o sea, el trabajo no es nada más… Cuando sirven. Cuando sirven. No nada más es producir y salir a vender. O sea, hay que manejar redes y eso también implica tiempo, ¿no? Que no le estás dedicando a otras cosas que también son importantes. Entonces, es mucha labor y sí, definitivamente es un trabajo. Y es un trabajo a veces que no tiene horarios. Entonces, yo termino de trabajar a veces a las 3 de la mañana y estoy a esa hora contestando mensajes, subiendo fotos, editando. Y eso es, y sí, definitivamente es un trabajo. Y yo siempre me he sentido muy bendecida de poder trabajar en algo que me gusta, ¿no? Es algo que no todos podemos o no siempre podemos hacer. Y sí, para mí este proyecto es mi trabajo. Tú acabas de decir algo bien importante, Andrea, que no siempre tenemos todos la oportunidad de estar desarrollándonos en algo que nos apasiona, ¿no? Que es algo muy complicado y si nos salimos, ahora sí que afuera, en el mundo laboral de ser empleado, y coincides, ¿no? A veces, no sé si te ha pasado, Joaquín, también, que nos encontramos con personas que estudiaron cierta carrera o se desarrollaron en cierta actividad y terminan haciendo otras cosas, ¿no? Y platican de la frustración de no poder ejercer, sobre todo algo que te apasiona, ¿no? Y eso es muy bonito, muy importante. Coincidimos con Mezco, el maestro Joaquín, pues él viene, es promotor de la parte cultural, ¿no? Hoy es en la parte también donde él se desenvuelve, se desarrolla, es su nicho de, bueno, más o menos se desenvuelve, ¿no? Y eso dice él. Pero, bueno, estamos aquí, no sé por qué, ya me acostumbré de que te iba a decir, oye, Joaquín, por favor, ¿quién nos está saludando? Léenos en la pantalla, ¿no? Pero no tenemos hoy pantalla de saludos, ni para decir, ¿se encuentra Henry? Yo no se esperaba verte hoy. De todos modos, Henry, recuerda que aquí falta el mezcal. No, todo el tiempo te lo vamos a recordar, así que aquí falta mezcal, y esa es culpa de Henry. Dijo que iba a estar el 27, si no me equivoco, de este mes, aproximadamente. Pero, bueno, en una de estas fechas va a estar con nosotros nuestro amigo Henry, y muchos amigos y amigas más van a estar presentes aquí. Pues, Joaquín, continuamos con nuestra querida amiga Andrea Cos, de la marca Misagna. ¿Misagna? Misanga. Misanga. ¿Tu marca ya está registrada? No, todavía no, pero… Está en proceso, ¿verdad? Exactamente. Perfecto. Quiero leer la historia de vida que nos mandó nuestra querida Andrea, de Misanga. Que dice que es un proyecto que tiene nueve años aproximadamente, y unos años más de mi primer clase, dice Andrea, en la que tuve el primer contacto con el bordado de Shakira, cuando formaba parte de un colectivo donde buscábamos formas de autogestionar nuestros proyectos y aprender oficios que nos permitiesen una autonomía económica de manera personal. Ahí tuve un primer acercamiento y todo lo que siguió fue aprendizaje autodidacta, mediante el cual, poco a poco, fui desarrollando un estilo propio y diseños de autor. Cuando llegué a Oaxaca, hace casi cinco años, conocí a un gran conocedor del trabajo de Shakira, que se llama Pedro, con quien tuve una clase de una nueva técnica para mí, la de tejido en bastidor. Fue entonces que comencé a explorar nuevos diseños, nuevas piezas que apenas hace unos meses lancé a la venta, ya que me gusta probar lo que hago hasta quedar satisfecha con el trabajo. Eso implica explorar nuevos materiales y una búsqueda hasta lograr el mejor resultado. Misanga hasta la fecha ha sido un proyecto autofinanciado y hasta cierto momento fue una buena idea llevarlo a cabo de esta manera. Sin embargo, creo que es el momento de llevarlo a otro nivel de crecimiento. Es lo que a mí me gustaría, por ejemplo, registrar la marca para poderlo hacer crecer y dar oportunidad de hacer crecer ideas innovadoras a mis accesorios. Mi taller se encuentra en casa y es la mejor manera que he encontrado para hacer compatible el trabajo en casa y la maternidad. Aunque a veces no es sencillo, poco a poco he logrado hacer un equilibrio y buen equipo con mi familia. He participado en diversas ferias y bazares de diseño aquí en Oaxaca. He estado presente en la feria Mano a Mano, Central Creativa y otro más en Sachila. En Morelia, Michoacán, mi ciudad natal, organicé y participé también en algunos como Dada Festival y Rojo Bazar. Además de contar con un punto de venta actualmente en la tienda The Black Fresa. Finalmente, como menciono, soy nacida en Morelia, radico en Oaxaca desde hace casi cinco años. Aquí me casé, mi esposo es oaxaqueño y formamos mi familia. Tengo una hija de casi dos años y siento un amor profundo por Oaxaca. Siento una profunda raíz y un gran respeto y gusto por todo lo que envuelve la cultura oaxaqueña. Palabras de Andrea Cos. Así es, y es parte de lo que hemos estado platicando con Andrea, que nos ha estado contando de la reseña que ahorita nos apoyó Joaquín. Andrea, me surge una duda. Aquí en Oaxaca, seguro de los que nos van a ver más tarde o mañana, cuando colguemos este video y se interesen por tus productos, que vamos a dejar la liga de la página de Facebook, tu número de teléfonos de celular si nos autorizas, pero independientemente de eso, ¿dónde podemos conseguir las piezas? ¿O solo son por llamadas, pedidos especiales? ¿Cómo trabajas? No, pues, trabajo, sí, por Facebook, pedidos y recomendaciones, pero estuve el mes pasado en la Feria Mano a Mano, en la 31 edición, y este fin de semana viene la 32 edición, si se vale darle el anuncio. Ah, sí, sí, adelante. Es la 32 edición de la Feria Mano a Mano, que se va a llevar a cabo el día viernes, sábado y domingo, que es un fin de semana de puente, entonces esperemos que esté muy bien. Se va a llevar a cabo en Ola Folk, que es un nuevo espacio, una tienda también de diseñadores. Se localiza en Morelos, entre Crespo y Tinoco y Palacios. Está, no está en el mero andador, en el centro, pero sí está muy cerca como de la soledad, como todavía el primer cuadro, que es como muy turístico. Bastante cerca. Bastante, y está muy agradable el espacio, y hay propuestas de diseño muy interesantes. Hay comida muy rica, hay diseñadores, ropa, accesorios, bueno, un montón de cosas. Estoy yo, está mi sanga. Ahí voy a estar estos tres días, de 11 de la mañana a 8 de la noche. El día domingo voy a impartir un taller de bordado, se llama Bordar tu mandala con Shakira. Entonces, por el costo del taller, aprendes a hacerlo, incluye el material y te llevas tus aretes. Entonces, está súper bien. Va a ser el domingo a las 12 horas. ¿Es gratuito ese taller? No, tiene un costo de 200 pesos. Pero, pues, está súper bien, porque te llevas tus aretes y aprendes. Claro, accesible, haces tus aretes, aprendes, te distraes, te diviertes, conoces a más emprendedoras, emprendedores. Está súper bien. Está súper bien, va a estar, está súper accesible, y está muy padre que también acercarlos a que vean cómo es el trabajo, ¿no? Como que no es nada más como algo tan, tan sencillo. Hay que meterle concentración. Y a partir de abril vamos a estrenar punto de venta. ¡Ah, mira! Y además nos los comparte en Mesco. Bueno, no nos ha dicho en qué lugar, pero al menos aquí nos dice que va a estrenar en abril un punto de venta. Va a ser en Hola Folk a partir de abril. Entonces, para que estén muy pendientes en redes de la información, porque vamos a tener algo, una actividad especial para inaugurar el espacio, bueno, con la marca. Porque el espacio ya existe, pero va a ser la bienvenida de la marca en la tienda de Hola Folk. Y, pues, ya de una vez dando los anuncios. Sí, 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 tú nos suelta todo aquí. De una vez. Para mayo vamos a dar a conocer una colaboración muy, muy bonita con otra marca artesanal de aquí de Oaxaca. Unas chicas tienen una marca de cargadores ergonómicos para los bebés. Los cargadores ergonómicos son como la forma más segura de cargar a tus bebés y que vayan cerquita de ti, seguros, calientitos y contentos. Y ellas tienen una marca que se llama Trapos de Bebé y Nanu Artesanal. Entonces… Hay que invitarlas acá. Sí, tienen que conocerlas porque tienen cosas muy padres. Y en mayo, en conmemoración de… o aprovechando como el mes de mayo que se festeja como mucho la maternidad, voy a lanzar una colección especial en colaboración con ellas. Entonces, va a estar muy padre. Y es la oportunidad también de que conozcan lo que estamos haciendo más emprendedores, más mamás y marcas sobre todo de calidad. Esta ya es la segunda colaboración que yo tendría con una marca oaxaqueña. Hay otra marca con la que hemos hecho libretas, agendas muy padres también, de excelente calidad. Y está muy padre. Es lo que te digo, como que poco a poco vas haciéndote parte de la comunidad y generando nuevos proyectos. Y eso para mí es una oportunidad invaluable, ¿no? Y generando alianzas también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y pues estén muy pendientes de las redes porque trato de estar como innovando constantemente y pues yo creo que les puede gustar. Sí, claro. No, de hecho, no es que nos pueda gustar. Nos gusta todo lo que haces, Andrea. Agradecemos infinitamente, de verdad, la confianza que das a este espacio de estar aquí presentes, de contarnos y compartirnos, ¿no? Tus proyectos, tu entusiasmo, tus sueños, esa historia de cómo llegaste a Oaxaca y cómo, pues, te quedaste aquí ya con una bebé hermosa que por ahí ya la escuchamos. Y tus ojitos así como, ¿qué es mi nena? Y también, pues, con su esposo, ¿no? Todo ese proyecto y ese trabajo que trae Andrea. O sea, de verdad, los que nos vayan a ver, vale la pena conocer sus productos, sus piezas. Y no solo es por la historia, ¿verdad, Joaquín? Que luego nos comparten cada emprendedor que tenemos la dicha de conocer y de adentrar un poquito más en su vida, sino realmente es el trabajo, la calidad, el amor que le impregnan a cada uno de sus diseños, dependiendo del producto, ya sea artesanal, agroindustrial o esos que entran dentro del concepto no tradicionales. Digo, no me gusta mucho, pero bueno, al final es un trabajo, un trabajo con amor, un trabajo honrado. Son personas, ¿no? Que sobre todo a mí también me gusta valorar mucho la autogestión que están haciendo, ¿no? En circunstancias diferentes, al final son personas que están buscando una forma creativa, con pasión, de cómo generar ese ingreso, ¿no? Pero mostrando un amor, un cariño, un carisma a través de sus productos. Andrea, ¿nos puedes dejar tus contactos? Te digo que sí nos autorizaste, ¿verdad? A que dejemos tu número de teléfono en la página de Facebook. Pero nos puedes decir, aquí, ¿cuál es tu número y tu página de Facebook para que te contactemos? Sí, la fanpage es Misanga, con doble S, creación, con acento. En Instagram estamos también como Misanga, John Bajo, creación, John Bajo. Y mi teléfono, 951-203-0806. Y, pues, ahí los esperamos en la Feria Mano a Mano, en Hola Folk. Y, pues, bueno, apoyar todo el consumo local y los proyectos pequeños y de calidad, porque finalmente mover la economía local es sumamente importante. Y a veces, pues, vamos a tiendas grandes y gastamos y no regateamos. Y no conocemos como estas historias de quién está detrás o si hay realmente un pago justo en el trabajo. Entonces, promover el comercio justo, el consumo local es muy importante porque también son lazos, ¿no? Y solidaridad y llevarte cosas de calidad. Así es. Hace algunos años, muchos, más de 15, más o menos, un poquito más de 15, quizá ya 20 años, recuerdo que estaba yo en un grupo folclórico y uno de los directores de ese grupo folclórico es alguien muy conocido en el ámbito de la cultura aquí en Oaxaca. No voy a decir nombres, por supuesto, porque es un chisme lo que les voy a decir, en realidad, ¿no? Y una queja. Además, este personaje, que es muy importante aquí en Oaxaca, en el ámbito de la cultura, me pidió que yo hiciera las veces de guía de turistas a un grupo de bailarines que venían de Nuevo León, para ser más específico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces yo, pues yo encantado, me encanta la ciudad, me encanta presumirla y contar las historias. Y pues así nos, este, ahí nos rentaron una camioneta, ¿no? El chofer iba ahí, yo iba guiando, les iba contando, les iba diciendo y de repente fuimos al mercado de abasto. Y entonces este señor dice, vamos a hacer un recorrido por el mercado de abasto, nos vamos a meter ahí por los pasillos y por las carnes y por no sé qué. Y fue muy interesante, estos chicos de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, que venían a dar una función de danza folclórica, empezaron ahí a querer comprar cosas de artesanía. Y entonces mete su cuchara a este señor y dice, aquí en Oaxaca es parte de la cultura el que los clientes regateen a los artesanos. Y entonces eso me brincó, ¿no? O sea, de repente dije, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, 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 perdón? Es un tema de controversia, pero te dejo terminar. Es parte de la cultura de Oaxaca el que los turistas le regateen a los, a los, este, a los, ¿cómo se llama? A los artesanos, ¿no? Y entonces yo dije, permíteme, pero no, porque tú no sabes el trabajo que cuesta, tú no sabes las horas que le invierten, tú no sabes lo que cuesta los materiales y tú no sabes el corazón que le están poniendo a cada pieza. Si fueran piezas chinas y si fueran piezas hechas en serie, pues a lo mejor, ¿no? Te compro mil y entonces ya me haces una rebaja por mayoreo, porque así es el mercado, así se maneja en el mercado. Pero una pieza hecha a mano no puede ser hecha en serie, ¿no? No puedes tú llegar con un emprendedor, con un artesano y decirle, te compro mil, dos mil, tres mil piezas, cuatro, cinco, las que sean, pero dámelas más barato, ¿no? Entonces yo les dije, ¿saben qué, chavos? Esto que acaba de decir aquí don señor, olvídenlo porque esto es trabajo hecho con sangre, sudor y lágrimas. Me aplaudieron, ¿no? Algunos porque son gente que está, es muy sensible, es gente muy sensible. Afortunadamente, el coreógrafo que venía de la Universidad de Nuevo León me dijo, así se habla, muchacho, ¿no? Me dio un zape, no, es cierto, me dio unas palmaditas aquí en el hombro, y pues empezaban a comprar, ¿no? Y entonces dije, ya hay de aquel que regaté porque ya no los llevo a ningún lado. Le doy coscorrón, dijiste. Entonces, sí, es un tema muy sensible, por supuesto, es un tema muy sensible. Sabemos que hay mucha gente que se autonombra emprendedor, que se autonombra artesano, que lo único que hace es ser intermediario. Así es. O acumular o ser esto que conocemos como coyotes o como este tipo de cosas, revendedores y demás, que pues bueno, eso se dedican, le compran a dos, tres pesos las piezas a los productores y estos los venden a mil, dos mil pesos, ¿no? Es un rango, por supuesto, que exagere, pero créanme que a veces no. Es decir, hay un tema aquí de explotación, hay un tema también de justicia y que si nosotros vamos a un evento que tiene que ver con la promoción de los productores, desde las manos de los productores, llámese Expoferia, llámese Feria de Emprendedores, llámese Mercado Solidario, llámese como se guste, hay que ir a donde están los productores y hay que llegar con los productores y decirles, aprecio tu trabajo, te lo compro al precio que me dices, porque yo sé que este trabajo, además de hacerlo con calidad, hacer con materiales de calidad, lo haces con el corazón. Claro, y coincidimos, ¿verdad Andrea?, con lo que acabas de decir, Joaquín, solo como dato curioso, sí es cierto el tema del regateo, cuando no vemos estas historias, que a veces nos surgen por los formatos de los eventos, cuando no estamos bien informados, confundimos los conceptos, y viene esa parte de que, sobre todo cuando te hacía la pregunta, Joaquín, si lo consideras como un trabajo, que hay gente lo ve como un hobby, como algo que realmente no tuviera un valor, no es para distraerse, y en ese sentido, mal informados, es como cuando también emplean el término de, bueno, yo no puedo pagar lo que me estás pidiendo por algo que es un hobby, entre una de las variantes del tema del regateo, pero te digo, como dato, digo, hay espacios dentro de nuestro mismo estado y todo el país, que de manera, no sé si estoy en lo correcto, y aquí sí tú me vas a dar mi zapejo, aquí en mi coscorrón, si alcanzas de allá para acá, que es como parte de la cultura, hacer este tipo de expresiones, yo vengo del Istmo, de Juchitán, en el mercado, lo viví toda mi vida, incluso lo practiqué, cuando me mandaban de mi pueblo a Juchitán, al mercado, que vas a comprar, no tanto artesanías, pero que sí vas a comprar el quesillo, la fruta, verdura, el pescado, etcétera, pues entras en esta dinámica, porque lo escuchas, lo ves, y vas creciendo de que te dan un precio y te dicen, bueno, pero démelo más barato, o luego te dicen, o dame un regalo, algo más, ¿no? El pilón de lana. Que allá le llamamos la ñapa, que es en el Istmo, ¿no? Pero al final es esa parte, ¿no? Yo creo que también hay un sector de la población que no actúa con ese sentido de mala fe, sino como que vienes creciendo con eso y es parte, ¿no? De que vayas y que incluso quienes venden también sepan que va a llegar un número de personas haciéndoles esa propuesta, ¿no? De que va a comprar algo con la intención en algún momento de que le dices, oye, no me lo dejan más barato, no sé, no puedo mencionar precios ni productos, ¿no? O sea, quería mencionar esa variante y ahorita recordé en una de las Islas Canarias, que son siete, no recuerdo exactamente si es en el Gran Canaria, Tenerife, no sé, una de ellas, me llamó la atención porque justo en una de esas islas hacen un mercado que es un día a la semana y en este concepto de calle, de plaza, con productos locales, de diseño, no son productos extranjeros y se llama, ¿sabes cómo se llama el concepto? Mercado de regateo. El regateo. Y pensé que el regateo significaba otra cosa cuando descubrí, era eso, precisamente la práctica, ¿no? O sea, también son las variantes que existen, digo, yo siento que es más la intención también, ¿no? Con quien, de los que llegamos y ejercemos esa práctica del regateo, los lugares donde se dan y cuál es el motivo, ¿no? Que te incita para tú pedir un regateo que en ocasiones lo haces porque desde que, te digo, vas creciendo, lo viste siempre, y no se toma mal con ese desprecio, pero hay momentos o personas que prácticamente lo hacen con toda la intención, conociendo que el producto tiene la calidad, aprovechándose de la necesidad de las personas, entonces, utilizan ese instrumento pues para decir, ¿no? Si no me das tantas piezas a X precio, pues no te lo compro, ¿no? Y la persona al verse con esa necesidad obligada, pues tiene que acceder, ¿no? A vender sus piezas sabiendo que no tiene el valor, pero bueno, son temas de controversia, no justifico ni a uno ni a otro, sino más bien, también como dato, quise poner todas estas manifestaciones que se dan en diversos puntos, ¿no? Yo recuerdo que hay una pieza de barro de don Javier, de este, ándale, esa, un saludo a don Javier, si nos ve. Don Javier, que nos está viendo, bueno, nos va a ver todavía. Yo recuerdo que en una, en una expoferia de Mesco, de eso se estaba, eso estaba platicando y era el común denominador en toda la, en todos los expositores y, y, y emprendedores, que la gente llega con toda la intención de que, de, de, de tenerte entre la espada y la pared, ¿no? Y te dicen así, no llevan un peso, pero te dicen, es que necesito cincuenta, cien, doscientas piezas, ¿cuánto me la dejas? Bueno, ahí sí, ahí sí prácticamente, ¿no? Es el, la intención que llevas. es el aprovecharse. Claro. Es, es, entiendo todas estas partes y, bueno, aquí sirve este comentario para, para, para cerrar con este capítulo del regateo. Entiendo toda esta parte, ¿no? Incluso, incluso hay, no nada más en, en, en esas islas de España, hay muchos lugares en Medio Oriente incluso, donde existe este tipo de práctica, pero lo que no se vale es que trates de aprovecharte de la necesidad de venta, de la necesidad de trabajo, de la necesidad de, de dinero, de recursos, de llevar el pan a tu, a tu, a tu casa para que, te, te puedes llevar una pieza muy por debajo de su valor. Así es. Yo me voy sobre ese, sobre esa vía. Y yo también coincido, Joaquín, sobre ese, esos términos que tú mencionas, digo, a todos nos, nos molesta, no nos gusta, simplemente quise hacer una pequeña reflexión porque lo he vivido en lo personal, espero que no me linchen por ahí, lo vayan a tomar a mal, no, no estoy dentro del concepto que mencioné. Es cinta negra, aguas. No, todavía no, es que no sé qué colores de cintas hay, si no te iba a decir soy que roja, blanca, y los niveles, entonces no, todavía no soy ninguna cinta. Ya estamos concluyendo con nuestra amiga Andrea Cos, pero va a estar en un ratito acá con nosotros, nuestra amiga Claudia, Claudia Jessica Zárate, ella trae otro proyecto de emprendimiento, Andrea, tú nos podrías dar alguna opinión, un comentario a quienes nos vayan a ver, sobre todo en el tema de emprendimiento, algo que tú consideres que puede ser una palabra inspiradora para quienes puedan ver. Pues, yo creo que la perseverancia ha sido, o ha sido una de las lecciones en este trayecto, a veces es muy difícil, es muy difícil porque te gana, como decía Joaquín, a lo mejor la necesidad y entonces te metes a trabajar y te olvidas de tu proyecto, pero creo que ser constante, perseverar, no dejar que la gente se olvide de que estás ahí es muy importante y innovar, innovar es como otra que yo, finalmente, al menos en mi proyecto, la creación es algo fundamental, entonces, estar trabajando, innovando, conociendo cosas nuevas, experimentando y yo creo que en cualquier negocio la innovación es eso, ¿no? Perseverar, ser constante e innovar. Perseverar, perfecto. Per, ¿nos puedes apoyar con la imagen que tenemos de nuestra siguiente invitada en lo que hacemos este cambio que todavía estamos aquí aprendiendo a hacer unos videítos, unos trucos para hacer este cambio que tenemos en nuestro espacio? ¡Gracias!